Enciende mi fuego, enciende mi luz, enciende mi mente, dulce cielo azul. Enriaga mi alma, todos mis sentidos, con el dulce vino de tu corazón. Noche y día, arde el universo, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde el universo, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Vestida de sol, a tus pies la luna, quitaste las sombras. Borraste el dolor, ábreme la puerta, dame ya asilo, dame el dulce vino de tu corazón. Noche y día, arde el universo, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. ¡Gracias! Noche y día, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde en mi universo, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde en mis palabras, el fuego de tu amor. Noche y día, arde en mis palabras, el fuego de tu amor.